Del barrio de Salamanta Mi linda Santa Cruzera Tienes la gracia y encanto De la mujer chicharrera Déjame que yo te cante Y te diga muy bajito Que embrujas a quien te mira Con tu lindo cuerpecito Chicharrera bonita Mi chicharrera Te estaría queriendo La vida entera Santa Cruz en Galana Con tus luceros Son tus ojos mi niña Los que más quiero Chicharrera bonita Mi chicharrera Estaría queriendo La vida entera La vida entera Santa Cruz en Galana Con tus luceros Son tus ojos mi niña Los que más quiero Mi chicharrera Mi chicharrera Mi chicharrera Mi chicharrera Mi chicharrera